y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy otra vez de nuevo que estamos en lináticos obvi y gente porque estamos otra vez en lináticos obvi pues porque estamos en una nueva actualización la actualización de navidad chicos y chicas feliz navidad a todos y a todas bueno bueno pues estamos en esta nueva actualización y tenemos gente nuevos códigos y vamos a ir a por ellos pues casi me caigo pero como siempre lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que pillo el manquitillo pues para jugar juntitos en los directillos hoy me voy voy a muerto chicos no me lo paso necesito skips bueno gente pues donde tenemos que ir a colocar los códigos que tenemos cuatro códigos y tenemos otros cinco códigos que tenéis que encontrar en los niveles nuevos que han puesto en el nivel de feliz navidad que yo no voy a llegar donde tenemos que ir a colocar los códigos pues tenemos que ir a canjear códigos vale aquí códigos de canjear vale es que le pinchamos perfecto y vamos a ir a por ese primer código se viene y el primer código ahí lo tenemos es regalos regalos que os van a traer a todos chicos os van a tener a todos regalitos aquí en papá no es bueno gente copiarlo bien vale todo en mayúscula regalos y nos van a dar una skype por si nos quedamos atrancados como yo me he quedado así copiarlo bien y le canjeamos ojo que se viene vamos ahí sonrisa feliz canjeadísimo y vamos a ir a por los siguientes códigos chicos pero cuando ponemos esos códigos como siempre pues nos van a poner más códigos pero el código 2 se nos va a desbloquear el 25 de diciembre vale y el código 3 también el 28 de diciembre y el código 4 cuando pues el 4 de enero ya en 2023 así que nada gente estos códigos os los voy a poner en comentarios y en la descripción ese mismo día que se desbloqueen vale y nada luego en comentarios ponerme también los cinco códigos extra para ayudar a la gente vale en comentarios ponérmelos vale los cinco códigos que vais a encontrar por el mapa vale así que nada gente estos han sido los códigos feliz navidad a todos que paséis buena noche de navidad feliz año también y nada gente tío el manquitillo se despide un año más con todos vosotros os quiero muchísimo y nada gente ya sabéis como siempre un super like suscribiros y nos vemos en los directillos feliz navidad a todos adiós adiós adiós